Feliz Navidad Feliz Navidad Ay, me te lanzas ahora como produciendo un disco de Navidad Cuéntanos, Navidad a voces Exactamente, suena raro, ¿no? Después de hecho lo soy, pero... Pero es apoyar al talento nacional, ¿no? Estas chicas cantan maravilloso Es un proyecto de mucho tiempo, o sea, no es un coro nuevo Es un coro muy famoso a nivel de eventos sociales Están buqueadas con contratos hasta dentro de dos años Tanto trabajo como Juan Diego Flores Y tiene mucho talento, como él Entonces, el trabajo de un productor peor no es eso Darle la oportunidad a los talentos que valen la pena Para que se exhiban, para que tengan un disco Para que vendan, para que comiencen a trazar una carrera Cuéntanos, ¿qué tiene que particular ese disco de Navidad? Que es un disco con temas muy, muy conocidos Pero de hecho es de una manera diferente Tiene a extraordinarios músicos en el Y son arreglos corales bien originales Con bastantes juegos de voces Y hay también, Feliz Navidad, por ejemplo Es en swing, que es un ritmo de jazz También está el burrito sabanero Está Blanca Navidad Está Noche de Paz Ven a mi casa está Navidad Todas las canciones que siempre hemos escuchado Pero cantadas de una manera diferente Y con un coro femenino, que realmente es masculino, ¿no? Cuéntame, está también Chabuca Granda Sí, tenemos un tema de Chabuca Granda Ella compuso tres temas de Navidad Y hemos elegido el que más nos gusta ¿Cuál es? Se llama Y Dormía Yo Y es un tema, es el único tema en el disco Que está simplemente a voces No hay un solo instrumento ¿Cómo nació la idea de hacer ese disco? Bueno, yo estaba en la mitad de un proyecto Junto a Jazz House Que les pertenece a ellas dos Y en octubre Mónica me da la inquietud De hacer un disco de Navidad Como te dije, yo no creía mucho en la producción Pero al escucharlas así Me quedé realmente fascinado Con las voces Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo Y comenzaron a trabajar todos los días A toda hora, madrugada, todos los domingos Hasta llegar a la fecha, ¿no? Que era la semana pasada Para terminar y tenerlo listo Es realmente un récord El tiempo que nos ha tomado grabarlo Que es un mes Por la complejidad de las voces Y son... Es por el talento que tienen, ¿no? ¿Dónde se puede adquirir el...? Todas las discotiendas a nivel nacional Que te digo, pues, Cris, Crisol Phantom, Two Music En el aeropuerto En Christmas Store En todos lados ¿Está barato o no? Está barato Para lo que es ¿El precio, puedes decir, más o menos, Frank? ¿34.90? ¿34.90? 34.90 Sí, compren original Justamente yo le... ¿Almozo, almozo? Le presto mucha atención A los empaques Porque ese es el valor agregado Que tiene contra la piratería Aparte, los discos de la piratería Les dura para un día nada más Y si ya comienzan a rayarse Malo Tienen que apoyar al talento nacional Todos no podemos seguir haciendo discos Si ustedes compran piratas Tienen que comprar original Jaime, ¿te piensas ya quedar Haciendo más proyectos como estos? Yo estoy en la mitad de un proyecto nuevo Para el próximo año Este ha sido un proyecto Con mucho amor Mucho cariño Y a mí me encanta la Navidad Me encanta su música Por eso lo hice Y por el apoyo de las chicas, ¿no? Sí, estamos en el medio de un proyecto Justamente con Jazz House Que se está lanzando en marzo o abril Por semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!